Un nuevo renglón de la economía en el departamento de Caquetá se está abriendo camino. Se trata del bambú, material usado en las artesanías, construcciones e infraestructura. En la búsqueda de nuevas alternativas económicas para el campo, una alianza entre entidades del Estado y privadas propone que el bambú o guadua se convierta en una opción de proyecto productivo como alternativa laboral de emprendimiento. Un proceso de articulación y dinamizando o facilitando todo un proceso de la guadua como proyecto aquí en el departamento de Caquetá para fortalecer a los jóvenes, las comunidades con unos nuevos emprendimientos económicos que se pueden generar a partir de la guadua. Para que este proyecto sea exitoso, en varios municipios de Caquetá se han dictado capacitaciones a quienes trabajan en este proceso para transformar la materia prima. El batallón de ingenieros Liborio Mejía presta el apoyo técnico y cuida los rizomas que posteriormente son llevados a los terrenos ya seleccionados para la siembra por parte de los campesinos. Lo que se busca básicamente es incentivar el tema de la guadua en el departamento. El proyecto maneja cuatro ejes principales. Dentro de esos cuatro ejes está cambio climático, medios de vida. Todos los conceptos están enfocados en el tema de la guadua. Algo muy interesante que está pasando aquí en el departamento es que se ha podido focalizar el material. O sea, el departamento cuenta con mucha guadua. Se han hecho unos procesos de investigación que desarrolló una taxónoma que tenemos en Colombia que se llama la ingeniera Simena Londoño. El proyecto le pagó para que ella viniera a hacer un estudio y descubrió unas especies que están endémicas tanto en el Caquetá como en el Meta. Estas plantas serán entregadas a la comunidad y productores en los municipios de Cartagena del Chairá, San José de Fragua, Albania y Florencia, donde los procesos están en la etapa inicial de espera del primer corte y capacitaciones a los productores. Entonces a todos esos beneficiarios se les está capacitando para que ellos entiendan cómo se usa el material, cómo se cuida el material y qué procesos deben desarrollar ellos para poder manejar unos márgenes de legalidad, porque la guadua tiene unos temas de legislación ante las corporaciones. La guadua tiene un campo de acción muy grande. Tenemos procesos de construcción, tenemos procesos de artesanía, tenemos procesos de transformación. Entonces vamos es como en ese primer enfoque de capacitación y estamos direccionando a las personas que ellos puedan mirar todo lo que se puede hacer. Hasta el momento, cerca de 100 personas han sido vinculadas en esta nueva alternativa laboral y se espera que otros se unan como productores y transformadores del producto final en la región amazónica. Este proyecto de innovación y promoción del bambú mediante procesos de investigación participativa se lleva a cabo en Ecuador, Perú y Colombia. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Kumako, enlace 13.